Cuídala por favor, trátala con amor Que no se sienta sola en ningún momento Que en ella lleve tu aroma y como el viento Besa sus labios y mejillas, recorre su cuerpo Que un día fue mío y por locura quedó desierto Se marchitó y en brazos míos este se fue muriendo Con mis torpezas y mis palabras fui obscureciendo Las esperanzas y el amor fui disminuyendo Hasta el punto en el cual ya no había marcha atrás Te pido que con tus caricias la hagas olvidar Aquello que yo algún día incierto le prometí Y por costumbre o tonto jamás le cumplí Yo no quiero con mis cosas hacerla pensar Quiero que contigo ella vuelva al fin a amar Yo estaré bien si ya no te veo llorar Yo sé que tú te mereces mucho más Llévala a la luna por ti Encárgate de que sea muy feliz